Nooo, ¿dónde estás? ¿Llegaste atrás? Venga, no, wey. ¿Cuántos eran? ¿Nomás era uno? ¿Dónde están? Repítelo. ¿Dónde están? ¿Disparaste? Yo estoy disparando también. Afuera, 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 afuera. En la caneta. Creo que lo maté. No estoy seguro. Bueno, X. Se murió, se murió. Este pedo no se ha pasado. Si se ha pasado, ya te digo. Se me van. Hay un vato que se aco... ¿Viste al vato de la camioneta? Hay un escape que puede lootearlo. No. Sí, hay un escape que lo está looteando. No. 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 Gracias.